Guaa, está bien. Pero qué tardón de mierda. Yo no tengo la culpa, no jodas. La clave difícil, uno, dos, tres. Ajajajaja, qué porquería. Acompáñame por favor, tardón de mierda. A su madre ya empezamos, así empezó todo, no tengo la culpa, ya te dije mierda. Ah, por cierto, tienes que pagarme por el pasaje cien soles, así está subido. No te creas payaso, yo pagué a la entrada con mi tarjeta de metropolitano, no jodas ladrón de mierda. A ver baer, uno, dos, tres. Ya listo, pasa nomás. Ok, hasta luego. Mierda, no se abre, no estoy para bromas. Tamare, se me está cayendo el pantalón, solo tienes que esperarte un poco, encima que llegas tarde tiene la cara de reclamar estúpido de mierda, emírame cuando te hablo maricón. Te me achoras solo porque no tengo armas, si la tendría no dudaría en dispararte en la cabeza. Mierda, se supone que has pasado un examen psicológico, no me jodas como pasaste el examen, eres un fraude. Ya cállate me jodes el tiempo, cuando tenga armas voy a regresar por ti. Y ese titulo, seguro tendrán hemorroides. Asumare que chocle. Oye ven ayúdame acá, me voy a mi refrigerio, no me jodas. Buenos días a todos. Tengo hambre mierda, no interrumpas. Hola Fleeman, no me di cuenta de tu presencia, disculpa, es que tengo un problema aquí con el Facebook. Ajajajaja. Está muy lento, se para saliendo la línea, quiero ligarme a una chica y no puedo. Tamare ya deja eso, y ponte a trabajar con Chacumar. Ya apunte su teléfono. Tamare. Hola, ¿qué haciendo? Oye ya deja eso, habrá algo de tomar aquí. Parece que el doctor está ocupado, no le puedo preguntar. A ver qué hay aquí. Tamare no hay agua, pondré play. Guajajaja. ¿Pero qué haces aquí de eso mierda? ¿Pero qué qué es eso? ¿Qué te importa? No jodas ya a veces. Pero no entiendo nada. Por favor señor Fleeman, no toque mis cosas. ¿Pero yo qué hice? ¿Por qué te pones así de nervioso? ¿Pero qué viejo verde? Oye, ¿qué haces allí? Tengo curiosidad. Mierda, activaste la alarma silenciosa, no seas cojudo. Mierda, solo quería saber que pasa nada más. Ya no seas travieso y anda a cambiarte. Sí, pero antes quisiera saber si me va a dar armas, yo quiero armas. Tamare esto no es un juego, ya alarga te deja de joderme la vida. ¿Para qué armas cojudo estamos en un sitio no hostil? Solo vamos a hacer un experimento ya vaya no seas lenteja. Tamare yo pensé que iba a chocar con ovnis. Hola, ya es tarde mierda corre. El nuevo será capaz ¿tú crees? ¿Es una mierda? A la mierda me están confundiendo hace poco te acabo de ver atrás quién eres tú, porque todos son iguales. Solo por el color, racista de mierda. No solo te lo digo a ti esto va para todos, na no importa en fin a ver qué hay aquí. Estoy en la sala 7, ya ya créanla, tú la creas porque tienes cash. Ya entré, falta tu amigo. Yo no quiero que hacen puro hackers. Ya pon listo, a jugar. Y luego dicen que yo soy un vago bueno para nada. Tamare se nota que es un hacker, a la siguiente lo botas. Ya lo tengo. Eso le diste bien, perdió su turno me toca a mí, yo le voy a matar. Ya dale rápido. No le diste pajero de mierda, ahora se te va a matar con un dual porque tiene hack. Y si ya lo cagó encima está nivelado su puto carro. A su madre estoy perdiendo el tiempo aquí. No mierda me va a ser bunge. ¿Qué hacen parados como cojudos? Mejor me voy. Allá veo al señor Yeriman, ¿qué estará haciendo? A ver voy a chismear un ratito. Algo no va a salir bien, no estoy seguro. Hijo de puta no jodas, vas a dar la orden. Se hace sí o sí con chatumare. El experimento no va a resultar puta, solo porque eres gerente vas a darme órdenes agárramela. Huey con chatumare. Tú piensas que estoy aquí por la hueva, te voy a despedir hijo de puta. ¿Quién anda allí? Pues si me vas a despedir tienes que pagarme mi liquidación pendejo de mierda. Tengo cuatro hijos que mantener. Y a mi que chucha me importa tus mocosos, eso debiste pensarlo antes. Miserable de mierda. No te daré nada ahora lárgate por desobedecerme. Yo no puedo ir en contra de mis principios, es una mierda lo que haces. Mierda ya te dije que te vayas a la puta madre, si no mando a matar a toda tu familia hijo de puta. Ah, 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 ah. Amado y yo le voy a levantar una denuncia. Y yo a tu hermana. Mejor me voy, no entendí nada. ¿Por dónde debo ir? Hola hola buenos días. Algo me dice que va a salir mal, si mira aquí, los neutrones de fisión se producen constantemente en el uranio debido a la llamada fisión espontánea. Es decir que en el uranio de modo natural un porcentaje ínfimo de núcleos está fisionando. Guaya. Hola señor Freeman, tal vez usted nos ayude un poco aquí a opinar. No gracias, estoy apurado. A mi también me parece extraño, porque G-Man está muy seguro. Hola y tú que haces? Hola, yo aquí bajando porno, pero no sé cómo descargar videos largos, tú sabes. No, no para nada. ¿Me podrías ayudar? Si me ayudas te paso algunas páginas buenas. La verdad no sé, no sé cómo bajar.